El primer encuentro del 2017 del Grupo Adoptar Villa María se va a realizar el 1 de abril, sábado, a las 16 horas, en el Auditorio de la Medioteca Mariano Moreno. La actividad es libre y gratuita y destinada a todas las personas que están interesadas en la temática de la adopción, tanto a los que estamos inscriptos, a los que desean recibir información porque están pensando en adoptar, y también, como la persona que va a disertar es una licenciada en Psicología, también va a servir el tema que va a hablar para docentes que trabajen con niños, para psicólogos, para psicopedagogos también, todos los profesionales que trabajen con niñas. Va a ser la Magíster Alejandra Bertoles, ella viene de Córdoba y es docente en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, y ella viene en representación de la Fundación ProSif, que trata sobre el niñez. Ellos se encargan de abarcar todas las necesidades de los niños en Córdoba. El encuentro va a intentar evacuar algunas dudas para aquellos que tengan necesidad de adoptar. Sí, el tema que va a disertar la Magíster va a ser sobre resiliencia. Es la capacidad que tienen las personas para afrontar las dificultades y salir transformados a pesar de las vicisitudes. Este es el primero de este año y el año pasado, se vinieron abordando temáticas similares vinculadas a... Así es, hubo cinco encuentros. El primero que fue una presentación, por lo general se hacen cada dos meses. Ha venido gente de CENAF, gente del equipo técnico de tribunales, un psicólogo también, y también grupos de autogestión, igual que nosotros, que también trabajan dentro de la provincia, en Río Tercero, Córdoba y La Bulalle. ¡Gracias!